Nos encontramos con el señor Joan Mayor, ex presidente de la industria, ingeniero, empresario, ex alto cargo de la Comisión Europea, en un momento delicado para la situación económica actual, y nos ha delitado con un libro, y mi primera pregunta, usted no se lo cree. No, no me creo, a ver, me creo que hay crisis, eso lo comprobamos cada día. Lo que no me creo es que las explicaciones que se están haciendo del porqué de la crisis nos digan toda la verdad. Lo que se dice es verdad, pero es una verdad un poco superficial, que no profundiza en las causas hondas del porqué ha empezado la crisis. ¿Y este libro se supone que no es autoayuda para la gente que está atravesando momentos difíciles? No, es una ayuda para la gente que quiere entender qué pasa, que quiere quedarse tranquila de que lo que está ocurriendo, aunque sea malo, tiene un origen, tiene unas causas que se pueden solucionar, y que por lo tanto esta situación se puede superar. Porque si no se sabe por qué ocurre algo, no hay manera de arreglarlo. Y la verdad es que muchas veces las cosas que nos cuentan no son del todo la verdad. ¿No cree usted, como apunta, que solo unas hipotecas pueden hundir todo un orden mundial y un sistema financiero mundial? No, yo creo que el sistema financiero mundial estaba muy corroído, muy carcomido, cuando por una situación grave, pero no desastrosa, de las hipotecas americanas, se ha hundido. Yo creo que si se ha hundido es porque las hipotecas le han dado un empujón, pero porque era tan débil, que con un empujón no muy grande se ha destruido. Y lo que hay que hacer es rehacer las bases de este sistema. ¿Cree usted entonces que sea de refundar el capitalismo de alguna forma? Bien, si por refundar el capitalismo se entiende encontrar una fórmula distinta a la del mercado libre, yo no creo en otras fórmulas. La única alternativa era el comunismo y no soy partidario. Lo que sí creo es que hay que mantener el mercado libre, pero hay que integrarlo dentro de una regulación, de unas normas y de unas instituciones mundiales que lo vigilen, que lo controlen y que eviten tanto que se salga de los límites, como que genere unos desequilibrios sociales intolerables, de pobreza y riqueza juntas, de grandes diferencias entre países, y eso las instituciones y las reglas internacionales deben prohibir que esto ocurra, siguiendo, aceptando que el mercado tiene que funcionar libremente. España, que es en los últimos años, ha crecido por encima de la media europea de una forma espectacular. ¿Cree usted que esa crisis le va a basar factura? Sí, 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 porque ha crecido mucho, pero una parte de este crecimiento no es sano, es, yo le llamo, tumoral, es decir, cancerígeno. Hay una parte de la economía española, que es la construcción, que ha crecido mucho más de lo que debía haber crecido. Y ahora nos encontramos con un cuerpo que tiene un tumor, que habrá que reequilibrar, que habrá que reducir, y esto la crisis lo ha puesto de manifiesto y vamos a tener que tomar medidas en este sentido. Pues nos gustaría que nos dé parte de esas medidas o su receta resumida para salir de esto. Bueno, la segunda parte de mi libro es precisamente un conjunto de ideas de dónde en los próximos 5 o 10 años se pueden crear los puestos de trabajo que la crisis está destruyendo y que el reequilibrio de la construcción seguirá destruyendo. Y entonces, ahora sería muy largo, pero cito 6 o 7 u 8 sectores en los cuales yo creo que puede haber crecimiento, que puede haber crecimiento de puestos de trabajo, y explico cómo hay que prepararse para que haya personas preparadas para este tipo de ocupaciones. Gracias, señor, por todas esas explicaciones. Encontraremos más en este fantástico libro, ideal para cualquier estudiante de economía, periodismo, investigación, o incluso la gente normal como nosotros de la calle, que quieren y les gustaría saber cómo es la situación económica. Gracias. Muy bien, a vosotros.